a lo largo de la mañana, en donde por supuesto los cocineros, las asociaciones, los colectivos han estado involucrados en estos preparativos desde primeras horas de la madrugada para hacer que esta atmósfera de verdadera armonía y de verdadera diversión sea absolutamente identificable con identidades. Y a estas identidades que proyecta el Real Sitio se adhieren y se han venido adhiriendo de forma absolutamente cómplice y sincronizada las administraciones públicas. Y aquí hemos tenido prueba muestra de ello con quienes nos han acompañado a lo largo de la mañana. Ya no solamente el portavoz del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León y nuestra consejera de Agricultura, que nos ha dado grandes noticias también en el Banco de Semillas, sino con la segunda autoridad de nuestra comunidad autónoma. Quiero en primer lugar reiterar el agradecimiento que siempre he tenido en nombre de los vecinos de La Granja y de Balsaín a doña Silvia Clemente. Por tanto, cuanto ha hecho a lo largo de su dilatada trayectoria pública de compromiso con los castellanos y leoneses y con nosotros en particular. Y por supuesto, pedirle que en nombre de los vecinos del Real Sitio traslade nuestro saludo y también nuestra gratitud y reconocimiento a nuestro presidente, el señor Juan Vicente Herrera. Y sin más, lo único que sí que os pediría que me dejarais que le pusiera el mandilón, que a mí me falta... Gracias, Paco. Yo me pongo el mío. Y ahora que me permitáis que le haga también... Espera que quitamos la pinta esto porque si no no va a pasar. El mandilón en donde, como veis, son varias señas de identidad las que recoge. Y en todas la complicidad de las administraciones públicas ha estado presente. La declaración como Patrimonio de la Humanidad, donde la alianza con la Junta de Castilla y León y la Diputación Provincial, junto con el Ayuntamiento del Espinar, fue un hecho. Por supuesto, Tierra de Sabor, que como he dicho antes, es esa marca de garantía de Castilla y León que nos proyecta con espíritu catalán, con orgullo, con ningún complejo de las identidades propias y, por supuesto, el Judión de la Granja, en donde alguien comenzó de forma aliada, como digo, con los vecinos del Real Sitio y ella ha sido nuestra presidenta. Presidenta, tienes la palabra. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, pues ya que he hecho de expositor, para que José Luis, el alcalde, haga una presentación completísima de lo que significa ya al Judión de la Granja, agradecerle que pilote y que promueva este encuentro, porque la realidad es que todos los vecinos y todos los cocineros que trabajan en el trabajo que supone lo que hay que hacer, el esfuerzo que hay que hacer para que hoy se puedan comer los judiones, pues es necesario que desde la organización municipal se desarrolle y se ponga el motor a todo lo que es posible y a todo lo que hace falta para que hoy se den aquí encuentro, pues si no me equivoco, más de 12.000 personas aproximadamente. Yo creo que el Judión es una marca más de garantía de algo que Castilla y León atesora, que son las legumbres de calidad, y es un trabajo en el que el ayuntamiento ha sido fundamental. Si no hubiera existido el motor y no hubiera existido la autoría que desde el ayuntamiento se puso para conseguir esta marca de garantía, pues no hubiera sido posible. Y yo me alegro de haber contribuido y de haber apoyado que hoy sea una realidad y que sea un éxito. Y yo aprovecho, y puesto que este es un encuentro que nos permite iniciar el curso político y que ya lo hacemos en otras ocasiones, que esta cita en la granja también permite que hoy esté el secretario general de los socialistas en Castilla y León y además el portavoz en las Cortes de Castilla y León y también su viceportavoz, Virginia Barcones, y también aquellos representantes políticos que de todos los partidos hoy se dan encuentro en la granja, en una comida de confraternidad, en una comida en la que todos compartimos un día de fiesta. ¿Qué significa esto? Hombre, significa que un aval para el producto de calidad, la calidad del producto que ya tiene el judión de la granja, significa una posibilidad de crecimiento, como reclamo que es esta marca de garantía, esta protección al producto de calidad. Por lo tanto, lo que hay que esperar es que, asociado a esta marca de garantía, a esta posibilidad de ampliar el mercado, haya una ampliación de la producción, un mayor número de agricultores que cultiven el judión, mayor extensión y, por lo tanto, mayor capacidad de empleo y de generación de actividad económica en toda la zona. ¿Es la primera vez que viene? Sí, es la primera vez que vengo. Lo tengo que agradecer al Ayuntamiento y a la Diputación, sin ninguna duda, porque además he querido venir, desde luego, a la fiesta, que es importante acompañar a todos los paisanos del Real Sitio, sino también estar antes con los trabajadores y las personas que consiguen esta calidad del producto, que son los que trabajan en el Banco de Semillas. Hemos estado visitando el Banco de Semillas, viendo la extraordinaria calidad y, por lo tanto, las muchas posibilidades que tiene el Judión de la Granja de producción y de aumentar la capacidad y el empleo en la zona. No sé si son ya 40 o 41 los años que se llevan realizando, desde el año 75 o 76, no se sabe seguro, en lo que unos granjeños decidieron hacer una comida como la que se hace en muchos pueblos de la provincia por las fiestas, en este caso por San Luis, en otros sitios son calderetas o otro tipo de paellas. Aquí se decidió hacer con los productos autóctonos y esto, unos años después, ha redundado en que media provincia y media comunidad autónoma esté hoy aquí. Por lo tanto, mi felicitación a todos los habitantes ahora del Real Sitio por esta iniciativa magnífica que ha resultado lo que estamos viendo todos aquí. ¿Va a disfrutar de la comida? Bueno, como todos los años, yo creo que hay que probar los judiones y este año con mayor motivo, puesto que son ya con garantía de calidad y por lo tanto las semillas se van renovando y lo que esperamos desde la Diputación Provincial es que se vayan extendiendo a la mayor parte posible de los municipios de la provincia que el ámbito geográfico acoge, que son más de 100 municipios de toda la provincia.